Con tantos años de trayectoria, las polémicas no han quedado ajenas al festival. Una de las más recordadas se remontan al año 1980 con la cantante Gloria Gaynor. La artista estadounidense vivió un momento bastante incómodo al no entender una de las tradiciones más antiguas del festival. Prender antorchas en el público para acompañar en un juego de luces a las canciones. En los años 80, varios artistas empezaron a consagrar su carrera, siendo el escenario de Viña uno de los grandes trampolines. Así fue el caso de Julio Iglesias y el Puma Rodríguez. Dos pesos pesados se presentaban en 1981 en el Festival de Viña. Fue así como nació una supuesta rivalidad entre ambos, donde querían demostrar quién era mejor musicalmente hablando. ¿Qué fue lo que más aumentó el rumor? Cuando presentaron a todos los artistas del festival para despedirlos, llamaron al Puma y él salió a recibir el aplauso del público. Cuando fue el turno de Iglesias, pasaron los minutos y él no salía. ¿Qué había pasado? ¿Quería llamar la atención? ¡Y llega Julio Iglesias! Con el tiempo, este rumor se desmitifica y se da a conocer que Iglesias salió tarde por tener problemas en su vestuario. Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto el Puma. En 1988, tras una exitosa presentación, el público empezó a exigir que le dieran una gaviota de plata, premio reservado solo para la competencia. Aquí nace la icónica frase, A veces hay que escuchar la voz del pueblo. Fue tanta la presión de la gente que tuvieron que entregarle el preciado reconocimiento. Polémicas han sido varias y curiosidades, ¿por qué no llamarlo, también? Así pasó con la presentación de Gloria Trevi en el año 1993. Durante su actuación, mojó al jurado, escupió a la cámara y terminó subiéndose a los parlantes del escenario. Pero si hablamos de personas que pasaron malos ratos en el festival, Alejandro Sanz le tocó sortear uno muy incómodo en 1994. Con tan solo 25 años, salió al escenario listo para cantar, pero una serie de errores técnicos no lo dejaron realizar su show. A veces tenemos un pequeño problema con el teclado, pero lo seleccionaremos en un momentito. Finalmente tuvo que cantar a capela, dejando al artista muy frustrado. Una artista que no pudo contener las lágrimas fue la brasileña Xuxa. Cuando comenzó a interpretar su éxito, Hilary E., el público cantó algo muy diferente al coro. Preguntó de qué se trataba lo que estaban diciendo hasta que alguien le explicó que los gritos eran en doble sentido. Hubo un notable malestar en ella. Un artista que quiso agradecer el cariño de la gente fue Enrique Iglesias, quien ese mismo año decidió tirar la gaviota al público. La versión del año 2000 no estuvo exenta de polémicas. Este certamen fue animado, además de Antonio Valdánovich, por Cecilia Boloco, quien decidió hacer una obertura con un gran show de baile. Sin embargo, una foto causó la polémica, ya que se vio más de la cuenta, generando el conocido Polémicas e hitos han marcado 61 años de trayectoria del Festival de Viña del Mar. Y lo que no podemos olvidar es cuando partió la primera televisación en el año 1963 y cuando se transmitió por primera vez a color en el año 1978, causando furor en todos los telespectadores. El rating es uno de los más altos durante estas jornadas. A Sheba Ia se presentó en el año 2002, marcando una sintonía histórica con un pic de 67 puntos. El humor lo hizo Ruperto cuatro años después, con un pic de 75 puntos de rating. Pero sabemos que debe tener otro nombre. Sí, sí, soy hombre. No, 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 no. Todo Chile estaba pendiente de esta rutina. Son muchos los artistas que han venido. Verlos crecer y verlos cómo se convierten en artistas consagrados es un orgullo que nos hace sentir cercanos a ellos. Así fue con Luis Miguel, a quien vimos como quinceañero. El año 2012 se le entregó un reconocimiento único para su trayectoria, la gaviota de platino del Festival de Viña del Mar. Espero seguir dándoles muchos años más de música. Gracias. ¡Qué maravilla! Agradecer al archivo del Festival de la Canción de Villanar que nos entregan todas estas imágenes para poder recordar o sea, momentos históricos. Hay algunos que me da como pudo y yo decir Hilaria, Hilaria. No contesten. No, no. ¿Se acuerdan? ¿De ese minuto no te acordabas? Sí. ¿Qué no le acordaba? Sí, obviamente. Ah, de la palabra. Como que me acordé como de la situación pero no sabía por qué se había producido. Esa misma palabra que te acaban de decir ahí. La misma. Y las lágrimas la gente de repente no se acuerda. Dice, ¿por qué terminó llorando? Porque se enteró de lo que la gente gritaba. No, es porque se sube su hija al escenario de la guinta. Ah, no, no fue porque se enteró porque entendió lo que la gente gritaba. No, primero ella primero ella no entendía ella no entendía lo que la gente estaba diciendo y en un minuto se sube su hija y ella se emociona. Posterior a eso ella con su gaviota cuando dio vuelta al público que partió con unas pifias tibias y luego la despidió con un aplauso después de la emoción porque subió a la niña por eso fue ella se va a Camarines y le pregunta a su manager ¿qué era lo que estaban gritando? ¿qué tanto gritaba? Y el manager le explica qué era lo que estaban gritando y ella indignada devolvió la gaviota. No, espérate. ¿Devolvió la gaviota? ¿Y dónde quedó esa gaviota? En serio, yo pensé que el día anterior era por lo que la Carola sacaba a enterar que le estaban gritando. Ella se emocionó por el cariño que le siente a la gente pero además porque tenía a su niñita ahí en el escenario. Pero una vez dijo una entrevista en O Globo en Brasil que dijo que nunca más venía a su vida. Nunca más. Nunca más en su vida. No, pues imagínate lo que le gritamos se basaba. Ya, pero tampoco. Ha cambiado el mundo. Todo el mundo está tan cambiado ahora no se ofendería a tanta gente. Oye, pero hay fotografías que marcan también el Festival de Viña y sin duda Cecilia Boloco el año 2000 protagonizó ese bolocazo que hasta el día de hoy he recordado cada vez que a alguna persona le pasa algún impas arriba de cualquier escenario. Eso fue porque la Cecilia hizo un traje con Ricardo Yarsún, Carola y lo cortó porque le quedaba como largo. Le quedaba como estrecho. Le quedaba la bolura. Le quedaba como short pero después la Cecilia lo cortó Hugo y ella quería como un traje de baño. ¿Eso era? Exactamente. Eso fue la impresión que quiso tener Cecilia Boloco pero ella no sabía que en esa época había un escenario. Bueno, sabía del escenario que tenía una corbata le decían que era una pasarela muy muy larga y al final de esa pasarela había un gráfico un fotógrafo del diario de las últimas noticias que estaba para captar aquellos momentos cuando se acercaran los artistas y toma esta fotografía en solo un par de segundos que pasó a la historia. Sin duda. Ahora, Carola el éxito fue una cosa impresionante lo de la Cecilia también como animadora que marca porque no ha sido la que más ha animado el festival pero sin duda que marca un hito junto también con la media con nuestra mariquiría que es la que tenemos Oye, a propósito de hitos del festival ¿Ustedes sabían o se acuerdan de que Julio Iglesias hizo un programa como hizo un programa con un programa que se llamaba Viña en el Mar ¿Es el conductor de TVN? No, primero el productor era Pedro Carcuro Pedro Carcuro que hacen un programa y dicen hagamos un programa como los programas satélite pero en vez de utilizar un animador como nosotras y como pierna arriba dijeron claro dijeron ¿por qué no le decimos a Julio Iglesias que haga este programa? Una cosa simple Y además uno de sus invitados estelares era nada menos que José Luis Rodríguez Su rival ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Qué nervios qué tensión El gran señor que les voy a presentar ahora yo sé que les va a conmocionar chilenos y puedo decir con buen criterio como artista que soy que soy sin lugar a dudas el cantante más importante de lengua española José Luis Rodríguez Aquí le tengo a mi queridísimo lado José tú sabes que nos enfrentan continuamente nos enfrentan continuamente en muchos lugares no solamente en Chile ¿Qué puedes opinar? Tú y yo sabemos todas estas cosas porque hablamos todos los días por detrás pero ¿Qué opinas tú de estas movidas que nos hacen? 75 kilos 75 kilos José ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que el ánimo del público no es que nosotros caigamos en una pelea pero lo promueven a nivel internacional sobre todo en América porque indiscutiblemente tú has marcado una pauta entre los cantantes de habla hispana y yo recién comienzo mi vida internacional hace apenas unos dos años Yo conozco a José Luis Rodríguez bien muy bien Yo respeto a José Luis Rodríguez muy bien la trayectoria tuya José Luis es una trayectoria sufrida es lo que quiero decir yo al pueblo chileno que no se crean que José Luis Rodríguez llega a la música ¡pum! así de repente por casualidad José Luis Rodríguez es el producto de un hombre que ha trabajado mucho cuéntanos cómo nace José Luis Rodríguez cantante cuántos años hace que José Luis Rodríguez en esa época en esa época en esa época era bien todo muy lágrido lo respetamos pero con el alma tenía un ritmo como hola cómo estás yo no estoy pero independiente del ritmo Nacho Gargola acá tenemos un material histórico porque era el reencuentro de dos personajes que efectivamente siempre fueron calificados como rivales en toda Latinoamérica y ellos dos también ayudaban harto a acrecentar esta idea que existía en ese minuto de que no se podían ver lo que ocurrió en el 81 que revisábamos en la nota fue igual significativo porque en esa época presentaban a los artistas que se habían presentado durante toda la noche al final al final el aplauso el aplauso final para agradecerles que hayan ido esa noche a presentarse a la Quinta Vergara y Julio Iglesias se demoró mucho rato lo hizo con su qué lo hizo con su qué para marcar una diferencia con José Luis que lo habían presentado solo un minuto antes claro porque cuando salen todos seguidos como que el aplauso es cierto como continúe de repente si demoráis cinco segundos más que latero además yo no le creí nada en eso que decía la mejor voz de Latinoamérica había un teco de ironía una cosa aduladora una cosa tan tan no sé melosa sí claro una cosa que es bueno recordarle en estas imágenes que son exclusivas de TVN que le mandamos también un abrazo a todos los países que a esta hora nos escriben a través de las redes sociales porque tenemos más información y más imágenes los reinados de Viñalmán nos sigan todavía y además ¿sabes que nos gustan? te gustan te apuesto que te gustan a ver a vos conmigo yo los antes y los después de los artistas ¿cómo han cambiado sobre el escenario de la quinta vergalea? ¿cómo estaba Luis Miguel antes y después? ¿cómo estaba Ricky Martín antes o después? Juan Gabriel también va a estar todas esas imágenes las tenemos aquí y ustedes me ayudan ¿por qué? porque esto es Viña qué público tan bueno qué público tan bueno porque esto es